Roque Marchal, portavoz de la recién creada Plataforma de Afectados por la Hipoteca, asegura que siguen llegando personas con serios problemas para pagar la hipoteca de sus pisos y con procesos de desahucio en marcha. Casi 100 casos tienen hasta ahora contabilizados en esta situación. Gente que no puede pagar la hipoteca y come gracias a sus padres, o que no paga la luz o el agua por no quedarse sin casa. Marchal asegura que en lo que va de año en Fuenlabrada se han paralizado tres casos de desahucio y afirma que aquí el problema se ha ralentizado bastante en los últimos tiempos. Desde 2010, dice, no se ha ejecutado ningún desahucio de los casos que ellos llevan en Fuenlabrada. La Plataforma de Afectados por la Hipoteca de esta ciudad se presenta este viernes 25 de octubre en el CIFE y tiene su sede en el Centro Cívico de la Avanzada.